El cierre del 2020 en temas de derechos humanos nos ha dejado profundas violaciones y profundas reflexiones. ¿Por qué le digo esto? Pero es necesario que, digamos con claridad, se está cerrando con presos públicos, con el descaro más fuerte del abuso del sistema de injusticia que hay en el país, por no decir eso que dice el sistema de justicia. Nos han dejado asesinatos políticos, como nunca antes. Nos está dejando la persecución, el éxodo de hondureños y hondureñas masivos. Y ojo, no solo es el éxodo de pasar fronteras, son los éxodos territoriales. La gente es desplazada de su comunidad y tiene que trasladarse a otra comunidad si no sale. Nos han dejado estigmatizados a la mayoría de los hondureños y hondureñas. Y además, no solo pesa en nosotros el estigma en materia de derechos humanos, sino la criminalización que se ha generado con la población en general, con el campesinado, con los pobladores, con los defensores y defensoras, con periodistas, con comunicadores. Este año nos han dejado periodistas muertos de cualquier forma porque usan cualquier estrategia para callar las voces. Nos han dejado, en temas de derechos humanos, unos altos niveles de inequidad, una pobreza extrema, un saqueo a todo lo que es el sistema de educación y manoseo. Un saqueo y manoseo al sistema de salud porque ellos saben cabalmente que cuando no funciona el sistema de educación, cuando no funciona el sistema de salud, no le va a funcionar en un país avances en materia de derechos humanos. Porque lo que hay entonces es gente con unos bajos niveles de comprensión porque no hay educación y unos altos niveles de actividad con la desnutrición. Y este es un país entonces que nos está dejando desnutridos de conocimiento y desnutridos por la falta de alimentación. Y está clarísimo, ETA, lo que pasó con ETA, no interesa a la dictadura resolver el problema de ello. Le interesa resolver su imagen nacional e internacional para su proyecto reeleccionista. Para eso es que le interesa. Entonces, todo lo está llevando al proceso electoral. Y en un país donde tenemos un sistema de justicia al servicio de la dictadura y en contra de la población, un sistema de justicia no independiente, donde tenemos los medios corporativos de comunicación, un control mediático absoluto, no es un país que nos da señales para levantarnos y desarrollarnos. Estamos cerrando el año con pobreza extrema, con corrupción como nunca antes dicho. Hay un pacto, que yo sí creo que es el pacto de la impunidad, que lo han sellado y lo están poniendo en práctica con el código penal procesal. Y se ve también cómo hacen el uso y abuso con ese mismo sistema de justicia en contra de los defensores y defensoras del ambiente de la casa común, como es el caso de Guapinal, el caso de Víctor Vázquez en Castelena. Hay tres compañeros de comunidad indígena y organizada que recién han sido presos. Van a pasar esta Navidad con unos cargos de imputación, casi que no existen en el código penal. Lo tienen con cargos, por ejemplo, acusados de desplazamiento. No existen, pero están presos. Ahí están presos. Igual nos deja un mensaje tan claro que hay un irrespeto absoluto por las resoluciones y por la vigilancia de organismos internacionales de los derechos humanos, como es el mandato y el llamado que hizo Bachelet de las Naciones Unidas, para que todos los presos políticos y los presos que tuvieran mayor de 60 años y que tuvieran enfermedades fueran liberados para poderse atender en casa. Y el caso de don Jeremías es un caso que amerita atención de su familia, primero por su edad y luego por la enfermedad. Y eso refleja que no les interesa la observancia internacional de la protección de los derechos humanos. Estamos cerrando, entonces, en materia de derechos humanos, en calamidad, con poca esperanza de que la problemática en esa materia se resuelva en corto plazo.